Todas las modalidades de Enrique, exacto, porque tenemos un cuarteto, es el tercero, ¿verdad? Sí, tercer cuarteto, el de Córdoba, y solo quedaría pendiente ya en Morera, porque son cuatro cuartetos los inscritos a concurso, queremos recordarles. Sí, bueno, Antonio Rivas también falta, ¿no? Es verdad, son cinco, perdón. ¿Todavía otro más? Ay, ahora me... Ahora hacemos repaso. Me he fijado, sí. Vamos con el coro de Valdés. Siguiendo tus pasos, Javi. ¡Señor, venga! ¿Vamos? Vamos, venga. Un, dos, tres. ¡Ay, mi Antonia! ¡Qué guapísima va! ¡No llego sin maquilla, maquilla! ¡Ay, mi Antonia! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapísima va! Deja ya te dar una malabara Contrae de mi hermana, de mi hermana encarnación Que era yo, que mantilla, salgo de la tu procesión Nuestra arqueta en la banda, lo pauso un moradillo Y cuando escuche una marcha, te sonará bocadillo Con el tiempo de este año yo vengo representando A la mujer capitana que con fuerza y compasión Lleva su casa para adelante y con humilde paciencia Prepara esa santa cena, su familia con amor Esa que una vez al año se desata de la columna que es su casa Y se olvida de la pena, arreglarse con ese guapa Olvidando su silencio, esta es su resurrección Y ahora presten atención porque en un segundo le voy a explicar Algunos de los problemitas que nos encontramos con este disfraz Con mi peineta Con mi peineta Luciendo mantilla blanca y trae multicolor Te juro que no me pinta Lo he lavado con mi color No me gusta mi disfraz No me gusta mi disfraz Me marcan los michelines Yo quise venir de negro Que me pega mucho más Y me hace madergar Y me hace madergar Tengo vestida de gloria De la Juana, de la Antonia, de Charito y Maripa Que viene sin desfilar Que viene sin desfilar Venimos a Mari, José, a José Canté, era José, Mari, se Mari Y dos varillas me traen Una para desfilar No me vaya a criticar Porque yo traiga este tipo Escucha lo que te digo A ver si te va a quedar Escucha lo que te digo A ver si te va a quedar Que esto es solo carnaval Que esto es solo carnaval Que esto es solo carnaval Desvelado, desvelado El misterio siguiendo tus pasos, Cádiz Y bueno, pues en esa originalidad Que siempre desprende el autor O los autores Y ese grupo, pues mantilla de gloria Ahí está José Manuel Valdés Es escenografía de Dilo Y colabora también Ale Mariño En la realización de pelucas y varillas Si los compañeros de realización Nos pudieran dar algún plano detalle De las varillas Porque resulta curioso Tienen el escudo del Cádiz Y también nos han comentado Que tienen, bueno pues Ahí están ¿Ves? El escudo del Cádiz Y dos bandurrias en los lados ¿Ves? Y hacen como si fuera el bombo Con el platillo encima Es curioso Bueno, pues ver ese tipo De detalles Gracias compañeros Por acercar ese plano Para que la gente en casa Pueda percibirlo Bueno, pues ya tenemos ahí La orquesta preparada Para arrancar con el tango Recordemos, ¿eh? Autor de música Cesario López Y José Mari Barranco El Lacio ¡Gracias! 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 Un espejo En el que vivarse De tango El paparse Llegando febrero En la que yo Corita con clase Y esto lo canto Mirando al cielo Fueron el alma De un coro Fueron Basilio y Manolo Y del tanguillo Viñero Y del tanguillo Viñero Con un autor así De música Cómo no va a ser Un tango Viñero Ahí acabamos Bonito ahí Reconociendo Bueno pues todos los coros Que vienen a engrandecer La modalidad Muy bonito Sí Hemos hablado De Cesario López Que firma también Parte de la música Junto con José Mari Barranco El Lacio José Manuel Valdés Por supuesto Y Cesario Que hace doble T También firma La autoría de la letra El director del coro José Monzón Bueno pues Muy colorista Este coro Y me dicen también Que Vanessa Es la mujer La esposa De uno de los componentes Ha realizado Los ideales Oye Trabajazo Impresionante ¡Vamos a buscar! 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 Buenas tardes mamá, aquí estoy otra vez Aunque nunca me rindí y me lo merezco, eso lo sé Desde que me casé, ya no suelo venir No me queda mentira ni más excusas que repetir Tú lo sabes muy bien, mi vergüenza verás Solo vengo a tu casa cuando ni puedo ni aguanto más Siempre la misma historia que no me llega por lo que gano Vengo a pedirte ayuda sin que lo sepan y mi hermano Ellos vienen a verte casi a diario mientras que yo Estoy por ahí perdido, pensando siempre en lo mío Sin recordarte mi corazón, van pasando semanas y meses Sin que te traigan a los dos niños Aunque sea madrecita del alma que no es tan falco de tu cariño Te he dejado con un caón y la foto de tu carita En el fondo apareció arrumbada en una quinita No mereces ese rincón si tú eres la más bonita Cuando salgas a dar un paseo te juro que vengo para acompañarte Al tenerte cerca de mi vera solo me queda querida madre Ver como luce tu manto, tus ojos que dulce llanto Brillando entre los balades, brillando entre los balades Para que vean que el tipo y toda la idea está hecha desde el máximo respeto Es algo que siempre ha curado mucho, nos consta este coro Fíjate, antes estábamos recordando el coro de hace 10 años Los que se mueren por la pipa Y fue exquisito porque incluso los colectivos LGTBI Vinieron a aplaudir el tratamiento tan exquisito que se había realizado Desde el humor, por supuesto Pero con el respeto que merece un tema como ese Y este, por ejemplo, que va vinculado a la Semana Santa A la Pasión, a los cofrades Pues igualmente tenemos que decir chapó una vez más Porque saben poner ciertos límites A no herir sensibilidades de un colectivo Que puede tenerlas, evidentemente Oye, saludamos a los catalanes y gaditanos que están allí en Cataluña Que nos mandan abrazos desde allí Desde esa tierra Pues nada, fuerte abrazo Que nos sigáis, ¿eh? Nos sigáis yendo Que estaremos a diario Sí, y tantos catalanes oficinados Que los hay, por supuesto Y muchos Que traen agrupación, ¿eh? Este año desde Barcelona Hombre, claro Los marea Y al amigo Manuel Riu, ¿eh? Que siempre está ahí también, al pie del cañón Marito González 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 Semana Santa, no salen los pasos, y a rápida campan, hay mucho malaje pidiendo que llueva, pues anda la viven, para de la cueva. Aligera, aligera, que estás chispeando. Aligera, que hayamos salido hoy, que me volvamos nosotros, que ayer pusieron menudo y está más bueno de un día para otro. Llevo en la medalla mi equipo amarillo, y en esta pineta el pentagrama de mi espinillo, y con este tipo vamos a dar el cante. Un cura, un fraile, callarse que van delante, callarse que van delante. Llevo en la medalla mi equipo amarillo, y con este tipo vamos a dar el cante. En este año, con la música del Lazio. A ver si podemos, esto es complicado, pero los rosarios que tienen colgados en la muñeca, son muy curiosos también, porque se remata con el logotipo del gran teatro falla, ¿no ves? Es difícil percibirlo porque se mueven. Vamos a hacer los otros coros, no hace menos el coro de Valdés. Vamos a sacar un instrumento, y seguro que hace un buen papel. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena eso? Un, dos, tres, tres. ¿Cómo suena eso? ¡Mantilla! ¡Mantilla! Por la mañana yo me levanto Me ando muy nerviosa pa' todo el día Me pongo un legging y ya estoy yo en la peluquería A la muchacha yo le repito Que eres el moño muy bien fia'o Como si fuera saliendo el grito de Brecoao Y ya de vuelta para mi casa Está mi suegra en la casa puerta Nada más que verme a esa ya puta La veo muerta Y yo la miro Pero no me dice nada Pero sus dos ojos negros Se me clavan como espada Hasta que me encuentro al baño Y me disento a mi cara ¡Ay, chiquilla! Tu moño tiene tres pelos Tres pelos tiene tu moño O tú no has visto Maruá Lo lo que te duele Nada más salí a la calle Vestida de mantilla Me encuentro a mi vecina Que son una codilla ¿Qué más me da? Si soy distinta a ella Con mi divino Toda sueña Matita, criibona Señala con el dedo Pasando por su lado Me tiro cuatro pelo Así también Mido la resistencia De mi fragita Y de mi media Mi vestido es el que yo Que he sido el que yo Elijo para mí A una escucho decir florito Que lo he comprado En el ríoito La vida así Un chamar y ver Y el verbo tibet Y esta vaineta también Allí me colé Y en la iglesia me planté Yo vi al curato nervioso Porque va a llover Dijo hija mía Mira la maía Que de tu barro Ni en la que va a caer Yo le preguntaba ¿Ese es tu barro? ¿Dónde está? Él lo señalaba Y se me acercó por detrás Con el rollo De las cuatro gotas El cura me puso Mirando pa' rota Y después de llevarme Rosonazo A la calle salieron Los dos pasos En la primera esquina Me hago bien Porque ya me dolían A mi los dos pies Pa' que me abre puente Hoy es los zapatos Con los que me aprietan Ya no puedo dar un paso Pero me consuelo El traje y la peineta El traje y la peineta Ella salga hasta un dineral Ay qué coqueta Si hasta se ha puesto detrás Y con la nario verás Que de tontería Pa' salir en la madrugada La fa, la fa se me ha olvidado La fa, la madre que me parió Y le dirá a mi marido Tráeme la cariño mío Que parezco un volcón Al hombro Su carga llevan al hombro Con ese tiro puntero Cargando su de novena Saliendo de validero Son fuertes los punteros Quedaban en solo dos calles De todo recorrido Chalando con unos colegas Yo vi a mi marido Valiente gallo sinvergüenza Que coba me daba Tirándome besos Gritando lo guapa que estaba Decía me encanta Con el maquillaje Y me vuelve loco Luciendo ese traje Todo lo que tú quieras Le díe Fernando Que haces de rollo ¿Y la fa cuando? ¿Y la fa cuando? Si quieres ver por la tele Las compradillas De nuestra tierra Andalucía Andalucía Un jueves santo De madrugá No ellas ni las de Huelva Ni de Almería Ni las de Cádiz Que son las mías En la pantalla Solo verá La macarena Carpa, carpa Queremos carpa, carpa Carpa, carpa Queremos carpa, carpa Como ponen una carpa Cuando llega carnavale Nosotras pedimos una Para todos los cofrades Que entre los cargadores Y se comen su cubata No quieren su bocadillo Porque tanto de papa Y quiero que esta Casa Blanca No se suba al escenario Queremos bailar la marcha De Polina y de Rosario Si tengo que retocarme Y ponerme bien el pelo Pregunto a los cargadores Que seguro hay un espejo Carpa, carpa Queremos carpa, carpa Yo pido a todos los cofrades Por la carpa hay que luchar Y si estamos con la noche Ya tendremos madrugada Carpa, carpa Queremos carpa, carpa Eres tú la procesión Que desata mi pasión La que nunca da bandazo Y el misterio Que el aplauso Que rebusta en tu corazón Cuatro meses sin dudar En mi carrera oficial Y las caritas más poquetas Solo la careta Cuando viene a descansar Y aquí a los cargadores Los llamamos tramoria Que cargan y cargan Y luchan la hora Pa' que vean la imagen Con más claridad Hay que aparta de manta Que abrigan mantilla Humilde o pobre Bonita o sencilla Mi penitencia En febrero Y vomitando Yo te abrazo Solo dándote un te quiero Ya recuerdo el año entero Que en esta vida Estamos de paso Que en esta vida Estamos de paso Que en esta vida Estamos de paso Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Un, dos, tres, 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 tres! ¡Un, dos, tres, 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 tres!